Buenos días a todos. Discúlpeme, estaba en la Comisión de Hacienda. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, Doc. Hola, Rubén. Hola, Senadora Melinda. Director, si querés entrar al orden del día, pues me comentaron que... Hola, Senador. Hola, Senadora. El Senador Javier Zacarías está con una consulta médica y nos va a poder atender. Entonces, si podamos entrar ya al orden del día y poder desarrollar para poner a consideración de los señores senadores y señoras senadoras, por favor. Con mi gusto, señor senador, voy a leer el primer punto del orden del día. Se refiere a un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, Comandancia de la Policía Nacional, a arbitrar urgentes medidas de seguridad ante la creciente o la delincuencial reinante en todo el territorio de la República. Es una presentación del señor senador Velázquez. De mi parte, como director de la Comisión, no veo ninguna objeción en el sentido de que se adecua a las recomendaciones técnicas que se pueden aprobar. Muchas gracias, director. Senador Rubén, ¿quiere agregar algo? Sí, gracias, Patrick. Buen día a todos, los demás colegas también. Y sencillamente solicitar el acompañamiento de los colegas. Esto se debe a aquella inquietud que yo había manifestado en una sesión anterior que se refiere a la ola de inseguridad existente en nuestro país. Y creo que es una situación alarmante y está preocupando bastante a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, nada más es este documento que insta el Ejecutivo a arbitrar las medidas necesarias y pertinentes justamente para abocarse a este tema sumamente preocupante a nivel país. Muchas gracias, senador Rubén. ¿Algún otro colega quiere hacer un comentario? ¿Podemos poner a consideración? Los que están de acuerdo con el presente proyecto, pueden levantar las manos, por favor, o acrílico verde. Gracias, señores senadores y señoras senadoras. Director, ¿qué más tenemos? El segundo punto es un proyecto de resolución que suprime la palabra honorable y agrega el tratamiento de las señoras senadores en el artículo 29 del reglamento interno de la Honorable Cámara de Senadores. Es una presentación del señor senador Rafael Filizola. Pero el señor senador Rafael Filizola quiere posponer, le pide a usted posponer este punto para que él pueda estar presente a fin de defender su proyecto. Muchas gracias, director. Si ningún colega se opone a la postergación, entonces procedemos en ese sentido. ¿Alguien se opone? Muchas gracias, señores senadores. Siguiente punto, por favor, director. Proyecto de resolución que crea la Comisión Asesora Permanente de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud y deroga la resolución número 2530-2022 presentado por la senadora Lizarrela Valiente. Esta es una creación de una Comisión Asesora. Simplemente se trata de modificar, de ampliar la denominación y modificar la competencia. En la denominación se incluiría la palabra familia y la competencia, por supuesto, lo atinente a la familia. Muchas gracias, director. ¿Algún colega quiere hacer algún comentario al respecto? Si nadie quiere comentar, entonces ponemos a consideración. Los que están a favor del presente proyecto, después levantar la mano al químico verde, por favor. Muchas gracias, señores senadores, señora senadora. Director, el siguiente. Proyecto de resolución que solicita informe al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas presentado por los señores senadores Corín Soroka y José Ledesma. No ofrecen ninguna objeción en cuanto a cuestiones técnicas, señor vicepresidente. Director, solamente para claridad, ¿qué es el presente que le diste recién? Si puedes explicar de nuevo rápido, por favor, discúlpame. Y a este órgano, generalmente se solicita calidad de semilla y demás cosas, señor senador. Ahora le voy a ver... Senador, estos son todos pedidos de informe. A Senave, Fiscalía General... Pedido de informe. ¿Puedo leer algún artículo? No, no, no. No entendí si era un pedido de informe, no hay nada que discutir. Está bien. ¿Algún colega quiere hacer un comentario sobre el presente pedido de informe recién presentado por el director? Pongo a consideración, entonces, los que estén de acuerdo de levantar la mano al químico verde, por favor. Gracias, senadora Melinda, por la aclaración. Director, el siguiente punto. Proyecto de resolución que solicita informe a la Fiscalía General del Estado presentado por los senadores Colín, Soroca y José Ledesma. Fiscalía General del Estado se refiere, por ejemplo, cuáles son las cantidades de productos fruti-hortículas incautados y el destino que se le ha dado a esa mercadería de contrabando. Si algún colega quiere hacer algún comentario, pongo a consideración, entonces, los que estén de acuerdo con el presente proyecto, pueden levantar la mano al químico verde, por favor. Gracias, director. Siguiente punto. Proyecto de resolución que solicita informe a la Armada Paraguaya. Es una presentación de los mismos señores senadores Colín, Soroca y José Ledesma. Por ejemplo, pregunta, ¿cuáles son las cantidades de productos de contrabando incautados por la Armada Paraguaya en las fechas comprendidas entre diciembre de 2022 a junio de 2023? Muchas gracias, director. Si algún colega quiere hacer un comentario, creo que estén de acuerdo con el presente pedido de informe, si pueden levantar la mano al químico verde, por favor. Gracias, director. Siguiente punto, por favor. Proyecto de declaración por el cual se declara de interés nacional la conmemoración del décimo aniversario de creación del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, con el lema Forjando la educación superior que el Paraguay merece, es una presentación de la señora senadora Hermelinda Alvarenga. No tenemos nada que objetar, entonces sí, es la senadora Hermelinda, pero el senador si quiere hacer esa palabra un ratito o ya ponemos a consideración, ¿cómo usted diría? La verdad que este proyecto de resolución es presentado por los miembros de la Comisión de Educación donde yo presido, el 2 de agosto del 2013 se inició el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, que es el órgano de habilitación, cierre de la educación superior, o sea, este pregrado, grado, terciario y universitario. Muchas gracias senadora Hermelinda, perfecta y clarísima explicación. Los miembros que están de acuerdo con el presente proyecto pueden levantar las manos alquílico, ¿verdad, por favor? Muchas gracias señora senadora, señora senadora, director, el siguiente punto. Proyecto de resolución que solicita informe a la Defensoría del Pueblo sobre acciones de amparo promovidas contra el Estado paraguayo para hacer efectivo el derecho de la Salud una presentación de la señora senadora Esperanza Martínez. Pregunta cuántas acciones de amparo constitucional promovidas en contra del Estado ya sea contra la cartera de salud pública o el Instituto de Previsión Social desde el año 2021 hasta la fecha. Muchas gracias director. ¿Algún colega tiene alguna consulta? Tengo a consideración en todo el presente proyecto los que estén de acuerdo pueden levantar las manos al clílico verde, por favor. Muchas gracias señores miembros. Director, siguiente por favor. Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible a la Entidad Binacional Yacidretá y al Municipio de Encarnación sobre la situación del relleno sanitario del Municipio de Encarnación en el Departamento de Itacúa. Una presentación de los señores senadores Juan Afara y Noelia Cabrera. Muchas gracias director. Los que estén de acuerdo con el presente proyecto si no hay alguna consulta entonces pueden levantar la mano al clílico verde, por favor. Muchas gracias director. Siguiente punto. El último punto es un proyecto de declaración que declara la urgente necesidad de ejecutar las obras de refacción y puesta en valor de la Iglesia de San Buenaventura de la ciudad de Yaguarón. Es una presentación del señor senador Salim Buzarqui. Muchas gracias una consulta de los miembros del presente proyecto si pueden los que estén de acuerdo con la aprobación del presente proyecto pueden levantar la mano al clílico verde por favor. Muchas gracias es todo director ¿verdad? Es todo señor senador. Muchas gracias señor director muchas gracias a los señores senadores a la señora senadora por su participación en la reunión de la Comisión de Peticiones Reglamento de la Fecha muy agradecido a todos hasta luego